El tema de la sujeción de la mujer al hombre se ha usado en ciertos casos, no en todos, pero en ciertos casos se ha usado de una forma tan atroz, tan corrupta, que incluso se ha cometido violación sexual a la mujer por causa de mala interpretación de este tema. Entonces, ¿existe la orden de Dios que la mujer debe ser sujeta a su marido? Pues sí. Primera Corintios, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios es la cabeza de Cristo. O Efesios 5. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como el Señor, porque el marido es la cabeza de la mujer, así como Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ahora, leyendo esto de forma independiente, estos versículos, sin juntarlos correctamente con todo lo demás de la Biblia, podemos sacar una conclusión o una interpretación o una explicación muy distorsionada y muy errada de lo que realmente quiere decir esto. Esto no trata de que la mujer haga y deshaga según el deseo de su marido. Le damos espacio. Dice, quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón y el varón es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. ¿Qué quiere decir todo esto? Todo esto nos está mostrando una jerarquía. Está mostrando una jerarquía de autoridad y la fórmula que la autoridad funciona. En otras palabras, este es el esquema en que funciona la autoridad dada en la Biblia. Está Dios y el hombre debe estar sujeto a Dios y en torno el hombre tiene autoridad sobre la mujer y la mujer debe estar sujeta al hombre. Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces el hombre se independiza de Dios, ignora a Dios, ignora sus mandamientos y sus instrucciones, pero por machismo piensa que él sigue teniendo autoridad sobre la mujer. Esto es completamente falso. Si el hombre no está sujeto a Dios, la mujer no puede y no debe estar sujeto al hombre. El hombre no tiene autoridad alguna sobre su mujer si él mismo no está sujeto a Dios. Se lo compruebo. Efesios, las casadas estén sujetas a sus propios maridos. ¿Cómo al Señor? Súper importante esto porque está diciendo de que en la misma forma que se sujeten al Señor deben estar sujetas a sus propios maridos. ¿Qué quiere decir esto? Que si el marido está en obediencia a Dios, la mujer estaría obedeciendo a Dios a través de la sujeción del hombre a Dios. Porque el hombre no estaría haciendo nada en contra de Dios. Pero el hombre que no se sujeta a Dios no tiene ninguna autoridad sobre la mujer. Se desbarata toda la autoridad, tal como pasó en el Edén. Porque en el Edén, Dios creó al hombre y le dio autoridad sobre toda la tierra. Pero obviamente el esquema era el mismo. Pero todos sabemos lo que pasó. El hombre se rebeló contra Dios. Y por lo tanto, el hombre perdió toda su autoridad sobre la tierra. La Biblia nos dice que el hombre no tiene potestad en la tierra porque el diablo se lo robó. Y por eso el diablo se llama el príncipe de este mundo. Y esto fue lo que el diablo le estaba ofreciendo a Jesús en la tentación. Cuando Jesús estaba en el desierto, el diablo le estaba ofreciendo todos los reinos del mundo. Porque eran de él. Entonces, entendiendo que el hombre solo tiene autoridad cuando él está sujeto a Dios, veamos de qué forma funciona esa autoridad. Ahora empecemos a buscar los pedazos. Y para el primer pedazo, no tenemos que ir muy lejos. Seguimos con Efesios 5, 25. Maridos, amar a vuestras mujeres así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Entonces, con la forma que debemos ser cabeza de hogar y cabeza de nuestras mujeres, de la misma forma que Cristo lo fue para su iglesia. ¿Qué clase de autoridad fue Cristo para su iglesia? Pues la amó tanto que se sacrificó por ella. Escuchen bien. La autoridad que tenemos sobre las mujeres no significa dictadura ni ser mandones, sino que significa sacrificio propio. Continuamos con Efesios. Los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer así mismo se ama. Nada que aclarar ahí. ¿Por qué nadie aborreció jamás a su propia carne sino que la sustente y la cuida? Aquí otra vez la fórmula. Como también Cristo a la iglesia. Este es el modelo que tenemos que seguir para ejercer la autoridad en nuestros hogares y en nuestros matrimonios. Tenemos que tomar el modelo que Cristo dio en su trato con la iglesia. ¿Y cuál es ese modelo? ¿Cuál es ese esquema? ¿De qué forma Cristo amó la iglesia? Bueno, pues miremos los pedazos. Mateo 8, vemos que Jesús ni siquiera tenía un lugar donde recostar su cabeza. Estaba tan enfocado y tan ocupado y tan preocupado con su iglesia que ni siquiera pensaba en sí mismo, en tener un lugar donde descansar. Juan 13, vemos que Jesús se inclinaba a lavarle los pies a su iglesia. Estamos hablando del rey de reyes inclinándose ante su iglesia para lavarle los pies. Tan humillado, tan manso, tan amoroso. Mateo 20, no vino a ser servido, no vino a actuar como un rey, aunque lo era, pero vino para servir, para dar su vida. Y ese es el esquema, esa es la fórmula que debemos seguir, ese es el modelo que tenemos que seguir los hombres. Es tan distinto y tan diferente a lo que podemos pensar en esa mentalidad carnal, machista, que naturalmente tenemos muchos hombres. Es completamente diferente a eso. La autoridad es sacrificio propio, es servidumbre, es amor, es humildad, es mansedumbre y los demás frutos del espíritu. Primera de Pedro 3, 7. Vosotros maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente. Muy importante aquí esta palabra. Sabiamente, la sabiduría viene de Dios. O sea, sus leyes, sus instrucciones, sus mandamientos. Seguirlas, conocerlas y hacerlas y vivir tras ellas. Eso es ser sabio. Y de acuerdo a todo eso, tenemos que vivir con nuestras esposas. Sigamos que se pone aún más delicado. Dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Ojo, honor. Subrayemos. ¿Por qué? Porque ellas son herederas de la gracia de la vida. ¿Qué está diciendo Dios aquí? Que las mujeres de Dios son sus hijas. Estamos casadas con las hijas de Dios. Vamos a tener que responderle a Dios mismo acerca de cómo tratamos a sus hijas. Esto es delicadísimo. Y hay del que maltrata a una hija de Dios injustamente. O que la deshonra, o que la humilla, o que la maltrata, o que se impone como dictador en su hogar. Hay de aquel. Ok, ahora podemos volver a nuestro tema original de juzgar. Donde aparentemente tenemos dos versículos que se contradicen. Ahora sabemos que hay una técnica particular para entender los temas de la Biblia. Hay que buscar los demás pedazos. Entonces, ¿qué pedazo nos puede iluminar acerca de estos dos versículos? Ok, busquemos aquí. Juan 7, 24. Creo que es el versículo clave. No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y ahí lo tienen. La Biblia nos dice que hay dos tipos de juicio. Y que debemos evitar un tipo de juicio que son juzgar en cuanto a apariencias, en cuanto a murmuraciones y rumores y cosas por ese estilo. Pero que sí debemos juzgar con justo juicio. Y ya con esto podemos entender estos versículos. Cada uno corresponde a un tipo de juicio diferente. Por lo tanto, no hay contradicciones. ¿Qué otros pedazos hay? Levítico 19. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Deuteronomio 1. Juzgad justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. Lo cual trae a la pregunta, ¿qué significa o cómo se juzga justamente? ¿Qué significa juzgar con justo juicio? Muy bien. Si miramos en la ley, la ley de Moisés, vemos lo siguiente. Que cuando se va a hacer una acusación a otra persona, ¿qué se necesita? Se necesita el testimonio de dos o tres testigos. Esto es equivalente a decir que cada acusación o juicio necesita evidencia. O sea, que no es suficiente con el testimonio propio de una persona, porque una persona puede errar o puede mentir o puede malinterpretar, sino que esa persona necesita dos o tres testigos que respalden la acusación o el juicio. Obviamente refiriéndose a testigos verdaderos, no testigos falsos. Y esto trae un justo juicio. Cuando no hay evidencia, no hay un caso para un justo juicio. Y eso fue lo que pasó con la mujer adúltera en Juan capítulo 8. Ahora, mucha gente no entiende lo que pasó aquí en este suceso. Muchos cristianos piensan que Yeshua estaba aboliendo la ley de Moisés y que estaba prohibiendo juzgar. Pero esto es un error. Yeshua no estaba haciendo nada de eso porque vemos en la narrativa que llegaron unos escribas y unos fariseos con una mujer sorprendida en adulterio. La iban a matar y al final Yeshua la salvó. Le preguntó, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ahora, recuerden que en la ley ella necesitaba la acusación de dos o tres testigos. Pero en este caso, ella respondió, ninguno, señor. Y entonces Yeshua como juez dijo, ni yo te condeno. No te condeno porque no hay testigos. Vete y no peques más. Entonces, miremoslo de esta forma. Yeshua estaba por ahí un día casualmente por la calle y de pronto llegaron unos escribas y fariseos con una mujer sorprendida en adulterio y la iban a apedrear. Y entonces espontáneamente ahí se formó una corte callejera con Yeshua como el juez, los escribas y fariseos como los testigos y acusadores y la acusada quien era la mujer. Pero había una diferencia entre Yeshua y los escribas y fariseos y era que Yeshua era un hombre justo. Y como tal, era un juez justo. ¿Y qué dice la ley en casos de adulterio? Pues miremos en Deuteronomio 22.22. En un caso de adulterio, tanto el hombre como la mujer morirían. Ambos tenían que morir. Pero, ¿qué vemos en este caso? No hay hombre. Solo trajeron a la mujer. ¿Dónde estaba el hombre? ¿Qué pasó con el hombre? ¿Lo dejaron escapar? ¿Lo estaban encubriendo? ¿Lo estaban protegiendo? ¿Era uno de ellos? ¿Estaban diciendo mentiras? ¿O qué pasaba aquí? Pues lo único que pasaba era que el caso era corrupto desde su inicio. Y cuando la iban a apedrear, Yeshua dijo, El que vosotros estés sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Yeshua no estaba diciendo el que estés sin pecado en la vida. Estaba diciendo el que estés sin pecado en este caso. El que estaba acusando justamente a esta mujer. Y que si de verdad era un caso justo, pues que pasaran adelante los dos o tres testigos justos. Pero ellos al oír esto, acusados por su propia conciencia. O sea, que cada uno sabía que estaba actuando corruptamente. Todo el caso era corrupto. Acusadas por su propia conciencia, salían uno a uno, se fueron. Y quedó solo la mujer con Jesús. Sin testigos, en su contra, sin evidencia. Por lo tanto, Yeshua como justo juez, la liberó de su supuesta sentencia de muerte. No estaba aboliendo la ley. No estaba aboliendo absolutamente nada. Estaba haciendo todo lo opuesto. Estaba observando la ley. Cosa que no estaban haciendo los fariseos y escribas. Juan capítulo 8, Yeshua le decía a los fariseos y los escribas. Ustedes juzgan según la carne. O sea, según las apariencias. Según la reputación de la persona. O los chismes. Pero que él no juzgaba así. Él no juzgaba a las personas. Él juzgaba las acciones de las personas. Y no por ser rey ni por ser Dios, él evade la ley. Él también tiene sus dos o tres testigos. Él siendo uno y su padre. Su padre y él actúan como los dos testigos en todos los casos. Por eso todos los juicios de Dios son justos y son verdaderos. Y de esa forma es que la Biblia nos enseña a juzgar. Y recuerde, no podemos juzgar si nosotros mismos estamos haciendo lo malo. Eso se llama hipocresía. Para juzgar, primero nosotros tenemos que estar en justicia, siendo personas rectas ante Dios. Y segundo, necesitamos evidencia. Esto es indispensable para juzgar. También recuerde que estamos juzgando a las acciones de las personas y no a la persona en sí. No es algo personal. Y con justo juicio, nosotros tenemos la autoridad para juzgar incluso a los ángeles. Que son seres superiores a nosotros. Así que nunca deje que ninguna persona te diga, Tú no puedes juzgar a un pastor o a un supuesto profeta de Dios porque ellos son ungidos y son intocables. Eso es mentira. Nadie está por encima de la ley. Si un pastor o un apóstol o un supuesto profeta están haciendo lo malo, no solo tenemos el derecho de juzgarlos, sino que tenemos la obligación de juzgarlos. Siendo nosotros primeramente personas rectas y segundo, teniendo la evidencia. Así que la próxima vez que una persona te diga, Tú no me puedes juzgar. Dios es mi único juez. Tú no eres nadie para juzgarme. Dile a esa persona, pues yo sí te puedo juzgar y tengo la obligación de juzgarte por las cosas que estás haciendo. Y así es que se lee la Biblia, así se interpreta la escritura. Nunca dejes que una persona tome un versículo independiente, te lo ponga en la cara y te dé una interpretación personal acerca de ese versículo. La Biblia se interpreta así sola. Se revela a sí misma cuando tú juntas los pedazos. Tenga mucho cuidado con esto porque hay muchísima gente corrupta que sacan versículos independientes de la Biblia y dan una definición o interpretación muy corrupta, muy distorsionada sobre ella. Es muy peligroso esto porque se puede llegar a manipular a personas de una forma muy extrema. Existen millones de casos de estos. Todas las sectas religiosas hacen esto. Así que la próxima vez que una persona te ponga un versículo en la cara y te diga, si ves, si ves, aquí en la Biblia dice que tú tienes que hacer esto o no puedes hacer esto, dile a esa persona muy tranquilamente, muchas gracias por tu preocupación en enseñarme lo que dice la Biblia, pero voy a necesitar dos o tres o cuatro o cinco o seis o siete días para analizar este tema respectivo, juntar los pedazos, escudriñar las escrituras, acomodar las cosas espirituales y sacar la conclusión correcta. Y cuando termine esto, volveré a ti con mi conclusión final acerca del asunto. Nunca te dejes convencer instantáneamente. Toma tu tiempo, ore a Dios, busque en su palabra, búsquelo a Él, desarrolle una relación con Él y Él te mostrará las cosas. De otra forma vas a estar a la merced del hombre y sus doctrinas. Ahora, entre más conozcas la Biblia, más fácil te será juntar las cosas espirituales. Pero si no conoces muy bien la Biblia, entonces tienes una ventaja. Y es que vives en el siglo XXI donde tenemos Biblias digitales. Así que te puedes meter en Google y hacer una búsqueda para descargar una Biblia a tu computador. Yo tengo mi Biblia en Microsoft Word y por decir, digamos que quiero buscar acerca de un tema, tal vez tocino. Si los cristianos podemos comer tocino. Entonces hago una búsqueda con una palabra clave por decir comer, come, come. Y empiezo a buscar todos los versículos que tienen la palabra comer o come o comida. Y los anoto en un documento aparte. Los agrupo, pongo todos los pedazos juntos y saco una conclusión lógica de acuerdo a lo que dice la Escritura. O tal vez el pastor de la iglesia dijo que bailar es un pecado. Entonces quiero saber si es verdad o si no es verdad. Hago una búsqueda de baile, baile, baile. Y así empiezo a buscar todos los versículos con esas palabras claves y juntar las cosas respectivas. Obviamente todo esto se hace en oración a Dios. Uno ora a Dios. Depende de Él. No depende del computador ni de sus propias conclusiones. Sino buscando a Dios y orando a Él. Así que espero que esto les haya ayudado. Haya sido educativo o beneficioso de alguna forma. Discúlpenlo largo de la explicación. Siempre trato de hacer videos de 15 minutos para abajo. Nunca resulta. Pero ojalá valga la pena y el tiempo. Ok. Que Dios los bendiga. Muchas gracias por ver.